Y se fueron los participantes de la sexta competencia en Golden Gate Fields. Retrasó Life, Being Good To Me, se ha quedado en la última posición. Hot K del 6 fue a la punta en el segundo Ball Encountered. En el tercer puesto, Last Baby. Para el cuarto, Missive Keen. En el quinto se ha quedado River Mark. Y en los últimos dos puestos, Galloping Mayor, último Life, Being Good To Me. 21-3 es el parcial del primer cuarto de milla. Hot K, número 6 en punta. En el segundo lugar, Ball Encountered. En el tercer puesto, Last Baby. Para el cuarto busca acercarse Missive Keen. Después se quedan lejos, encabezados por el 7 River Mark. Cuando ingresan a la recta decisiva, Hot K sigue en punta. Fuera aparece Ball Encountered. En 45-3 para la media milla. Se ha tomado la punta el número uno, Ball Encountered. Ahora desde el tercero busca acercarse Missive Keen. El uno, Ball Encountered con Catalino Martínez. Back to back para Samuel Calvario. Ahora con Ball Encountered, número uno. En la segunda posición, arriba, el número 5, Missive Keen. Tercero, Last Baby. Cuarto, Hot K. Quinto, Life, Being Good To Me. Penúltimo, River Mark. Último, Galloping Mayor. Surto, Lawyer. ¡Gracias!